bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar todo lo que he comprado esta semana para mi peque en líder espero que os guste y deciros que aunque voy a comprar todas las semanas por eso es una compra semanal esta vez he comprado muchos caprichitos para mi peque que me van a durar mucho más de una semana yo creo que unas dos semanas y además a mí que me gusta todo esto creo que lo voy a ayudar un poco como la compra ya estaba guardada el tique pues lo había tirado así que más o menos me sé los precios así que aunque no lo diga justo justo más o menos vais a tener el precio y empezamos por estos petit de beber que le encantan a mi peque bueno se trata de petit sweet líquido y le gusta muchísimo para las meriendas o como postre es de plátano y fresa y bueno tampoco abuso en un paquete vienen seis son de la marca milbona que es la de líder y el precio me parece que era de 139 aquí tengo también de la marca de líder milbona petit to go de fresa estos son petit normales pero vienen en los envases estos de plastiquito que tanto le gustan a los niños sobre todo a mi peque porque mi peque cualquier cosa que le eches en estos envases se lo bebe una caja trae cuatro y veis el envase pues a mí me gusta mucho y a mi peque también además yo se lo doy y se lo toma el solito como os decía una caja trae cuatro y creo que el precio era de 1 49 y aquí tengo los mismos envases pero de otras marcas y de fruta porque como no consigo que tome fruta y lo suelo hacer los potitos yo caseros y están riquísimos pero que no le gusta la fruta así que les suelo comprar envases de estos que alguna vez que otra pues le engaño y se lo toma estos son de la marca lupi look es la de lidl vienen cuatro paquetitos en una caja y el precio es de 1 99 los 4 no cada uno sino los cuatro estos en particular son de cuatro frutas de frutas del bosque vale y por eso son a partir de 12 meses porque trae frutas como la fresa las frangüesas que bueno que hay que dárselas ya a partir de los 12 meses a mi peque estos le gustan menos porque tienen como unos trocitos a ver que no son trocitos así muy grandes son como granitos chiquititos pero eso pues no le gusta y le hace un poco de asco y esta marca pues tiene el sello de la agricultura de la unión europea y eso pues no sé siempre me da un poquito de confianza y estos dos que si vienen sueltos cada uno uno es de nesle que es a partir de cuatro meses y bueno trae las típicas frutas y este que es de es maileak perdonadme si no lo tengo también estos petit sweet danonino de la marca danone que creo que era a 1 20 1 30 creo que estaban lo comprar los de milbona pero esta vez no había así que he cogido estos que también están muy ricos ya sé que es mucho azúcar mucho lácteo pero es que esto no es solamente para mi peque que también lo como yo de vez en cuando incluso más que aquí os traigo estas galletas que me encantan son de la marca lupilú y son orgánicas el paquete creo que sale a 1 29 y bueno son a partir de 12 meses y están adaptadas para las manitas del bebé son duritas vale yo no he encontrado todavía unas galletas blandas para los bebés y he probado un montón de marcas a ver no quiero decir que estén duras como una piedra no que en cuanto el bebé se la mete en la boca y le da un mordiquito con los dientes se va deshaciendo y si no tiene dientes pues vosotras mismas la apretáis un poco a la galletita y se deshace o sea que no hay problema y aquí os enseño una galletita es un osito es muy chiquitita y muy delgadita vale y ya os digo si el bebé se lo mete la boquita pues se va deshaciendo con la propia saliva los dientecitos aunque yo siempre que está tomando una galletita siempre lo vigilo muy bien porque vaya que nos llevemos un susto también he comprado agua como no no puede faltar y yo siempre cojo este pack de seis botellitas pequeñitas para mi pequeño que vienen seis de 33 centilitros son de naturis de san joaquín y esta agua la verdad está buenísima a mí me gusta mucho y es súper barata el pack creo que sale a 0 20 0 30 céntimos algo así súper barato os lo recomiendo además y aquí tenemos las toallitas lupilú que el paquete sale a 0 89 creo que es y bueno son las toallitas que suelo utilizar si seguís mis vídeos pues ya saqué uno explicando que eran las que más me gustaban os recomiendo que lo veáis porque también os hablo de estos pañales que también he cogido un paquete de lupilú y me gustan mucho de la talla 5 y salen a 7 y pico 7 33 creo que era queréis saber qué tal me van pues os recomiendo que veáis el vídeo y mirad he visto estos cepillos de dientes que son de 0 a 6 años y he dicho me los llevo muchos pediatras dicen que hasta los dos años no empecemos a lavarle los dientes a los peques y yo la verdad es que no lo sé porque otros dicen que empecemos cuando ya le salen los dientes que será lo mejor mirad qué bonito bueno y aunque os he enseñado todo esto que son caprichitos mucho lácteo mucho azúcar mi bebé no se alimenta de esto yo le hago muchos potitos caseros por ejemplo he comprado verduras pero no la he llegado a enseñar porque estaba ya en el frigo así que se me ha ocurrido una idea os voy a poner recetas que hago yo con las verduras que he comprado para esta semana le hago purés o cremas con calabacín y patata este está muy suave y le encanta a mi peque patata más zanahoria que es el clásico crema solamente de calabaza que está muy muy suave y para las cenas viene muy bien calabaza más zanahoria que está un poquito dulce también para las cenas calabacín puerro y patata para comer a mediodía y el calabacín con quesito que se le encanta a mi pequeño y a mí estas son algunas de las combinaciones que le hago con las verduras que le he comprado esta semana pero le podéis meter un poquito de pollo de pavo también pescado y nos van saliendo muchas más combinaciones porque qué difícil es pensar todos los días algo nuevo cuando se trata de los potitos y las cremas para los bebés y siempre apuesto por la comida casera que es lo más sano espero que os haya gustado el vídeo si es así déjame un like abajo en comentarios que te gustaría ver en mi canal y suscríbete que es gratis y nos vamos conociendo cada día más por aquí te dejo también mi instagram un besito para todos y para todas nos vemos